En este vídeo te voy a nombrar varios remedios que debes hacer para dar un cambio total en tu salud y en tu vida. Si haces lo que voy a decir en este vídeo conseguirás rápidamente equilibrar tu sistema nervioso tranquilizándote, eliminando la tensión y el estrés de tus nervios auditivos y con ello consigues acabar con los zumbidos, con los zumbidos en los oídos, con esos tinnitus o acúfenos tan molestos que no te dejan descansar. Al hacer estos remedios vas a relajar tu mente y tu cuerpo totalmente y con ello evitarás desde el primer día tener insomnio, tener dolores de cabeza y el estrés consiguiendo también equilibrar tu tensión arterial. El primer remedio es desperezarse mucho como si acabáramos de despertarnos para quitar tensión muscular y nerviosa. Procura desperezarte varias veces al día. El segundo remedio es coger media hora al día que puede ser por la noche antes de dormirte en la cama o al despertar por la mañana o incluso en una siesta o también en cualquier momento del día, en cualquier momento que podamos disponer de 30 minutos para desconectar de todo. Y empezamos a hacer respiraciones profundas de forma muy muy lenta, cogiendo siempre el aire por la nariz y soltándolo también por la nariz muy suavemente. En estas respiraciones profundas se debe elevar el abdomen primero y después el pecho. Al soltar el aire hazlo lentamente por la nariz también hasta quedarte totalmente vacío de aire. Y debes concentrarte en la respiración, notando las sensaciones que causa el aire en tus pulmones, en tu abdomen y en tu nariz y en todas las vías respiratorias, notando cómo se elevan tus músculos y el frescor que produce el aire. Siempre respirando con mucha tranquilidad, sin forzar la respiración, haciéndola cada vez más calmada, más profunda y más lenta, llenándote al máximo de oxígeno. Cuando llevas ya haciendo respiraciones profundas y lentas más de 20 minutos, tu cuerpo empieza a entrar en otro estado diferente, empiezas a sentir calma y paz interior. Y eso va a equilibrar rápidamente tus emociones y tus nervios. Yo a veces estoy más de media hora al día si puedo, algunas veces 40 minutos o 45 minutos. Y si no he tenido tiempo durante el día, lo hago cuando me acuesto por la noche o al despertar por la mañana. Lo puedes hacer sentado cómodamente o tumbado en la cama o en algún sitio. Y también puedes hacer varias sesiones al día más cortas de 10 o 15 minutos si no te da tiempo de coger la media hora entera. Cuando lleves varios minutos respirando, puedes empezar a hacer retención de aire. Si quieres, para retener más oxígeno dentro. Esto sería cogiendo aire, lo retienes aguantando la respiración sin soltarlo durante unos segundos. Y después, pues lo sueltas hasta quedarte vacío de aire y vuelves a coger aire y vuelves a retener unos segundos antes de expulsarlo. Lo mejor es practicar las respiraciones profundas tumbados boca arriba o sentados y recostados boca arriba. Pero cuando llevas ya días de práctica, puedes respirar profundo de cualquier manera y en cualquier momento del día, siempre que estés concentrado en la respiración. Yo suelo respirar profundo y lento, tumbada de lado en la cama o realizando otras tareas que no requieran toda tu atención. Puedes hacer respiraciones profundas cuando camines por la calle o cuando estés esperando en una cola en el supermercado o en otros sitios. Los primeros días de empezar a practicar tantos minutos de respiración profunda, vas a notar unas molestias en los músculos y tejidos del pecho, de la espalda y posiblemente del abdomen, porque se están movilizando y despegando las adherencias que tenías y los músculos respiratorios se están expandiendo. Pero en 4 o 5 días ya respirarás sin molestias y con más capacidad respiratoria y más expansión y normalidad. También notarás que en cualquier momento del día sentirás ganas de ir al baño a evacuar la materia fecal que tienes retenida o estancada en el intestino. Otra cosa que vas a notar unos días después de empezar con esta rutina de respiraciones profundas es que te empiezas a desinflamar porque al movilizar el abdomen con las respiraciones masajeas y le das impulso a la cisterna de pesquer, que es una acumulación de ganglios que hay en el abdomen, que son los encargados de conducir los líquidos, los líquidos de desecho de todo el cuerpo hacia la vina, hacia el sudor, las vías de excreción y eliminación del cuerpo y esto hará que no engordes con tanta facilidad. Respirar profundamente le da un gran masaje a todos tus órganos internos y te hace expulsar tocinas y equilibrar la energía interna. El tercer remedio es que te pongas seriamente desde este mismo momento y de una vez por todas a vivir más el momento presente utilizando tu vista para observar el entorno en el que estás, los objetos que hay, observar tu cuerpo, tus manos, todo lo que ves. Intenta también utilizar el olfato notando los olores del sitio donde te encuentras. Quédate pendiente del sentido del tacto en todo lo que tocas, sintiendo el roce de tus manos con lo que tocas, notando la sensación del roce de tu ropa con tu cuerpo, notando tus músculos, tu espalda, tu abdomen, piernas, brazos. Siente también tu boca si tienes sabor, si está húmeda y jugosa. Y empieza a notar todo lo que sucede en este preciso momento, agradeciendo la vida que tienes, agradeciendo por respirar, agradeciendo por vivir, amando todo lo que te rodea, amando al universo, a la creación y a toda la asistencia. Siente y vive el día sintiéndolo todo, todo. Bájate del diálogo mental, ese diálogo mental que tanto te enferma, ese diálogo que enferma tus emociones y tu cuerpo. Para dejar ese diálogo, esa discusión interna que tienes, debes, hay que confiar más en la vida. Cuando se tiene un exceso de control, cuando se trata de controlar todo, es porque no se confía en la vida. Y si no confías en la vida, atraes que sucedan cosas desagradables en tu experiencia, en tu vivir cotidiano. Las cosas salen mejor y funcionan mejor cuando tenemos menos diálogo interior, cuando pensamos menos. Las cosas son más positivas y buenas cuando vivimos más el aquí y el ahora, lo que sucede ahora en este momento. Siente el momento presente confiando en la vida. El cuarto remedio es que hagas estiramientos varias veces en semana. Si puedes, si puedes ser a diario, a diario mejor. Estirar tu cuerpo, tus cadenas musculares. Va a hacer que todo circule mejor en tu interior, eliminando los bloqueos de energía que te causan tensión nerviosa y enfermedad. En mi canal tienes un vídeo de cómo quitar bloqueos en tu cuerpo con estiramientos. Y también hay otros vídeos sobre estiramientos y sobre yoga. Y estos cuatro remedios son muy rápidos, son instantáneos. Si los empiezas a poner en práctica hoy mismo, el efecto es inmediato. Es inmediato en tu sistema nervioso, llevándote a un sueño reparador, quitando el estrés, quitando los zumbidos de oídos y la ansiedad, etc. Recuerda, primero desperezate de vez en cuando para eliminar tensiones musculares y nerviosas. Segundo, respira profundo un mínimo de 30 minutos al día para hacer que tu cuerpo entre en otro estado diferente, llevándote a la paz, la calma y la tranquilidad. Tercero, vive el momento presente sintiéndote bien con todo y agradeciendo la vida que tienes. Siente con tus cinco sentidos todo lo que te rodea y lo que haces, eliminando el ruido mental, el diálogo mental y confiando más en la vida. Y cuarto, haz estiramientos musculares una vez al día o al menos cinco veces a la semana para quitar bloqueos en tu cuerpo y hacer que circule la energía y elimines dolencias y enfermedades. Si haces estos cuatro puntos a diario, tienes el efecto de inmediato en tu salud y en tus emociones. Evitarás dolores de cabeza, evitarás la ansiedad, el nerviosismo, relajarás la mente y beneficiarás a tu cerebro. Yo deseo que seas capaz, que seas capaz de darte cuenta de lo que realmente tú, tú mismo o tú misma puedes hacer por tu salud y por tu vida. Y deseo que me cuentes el resultado súper positivo que has obtenido varios días después de empezar a realizar estos cuatro remedios milagrosos para tu salud. Además, respirar profundamente te quita años de encima. Respirar profundamente es el sistema antiedad más barato que existe porque mejora todas las funciones del organismo y te hace eliminar tocina y signos de envejecimiento en la piel. Respirar profundo es la mejor forma de evitar el envejecimiento prematuro. Además de purificar la piel con la respiración profunda y lenta, también limpiarás tus pulmones y evitarás el estreñimiento. Es típica y conocida la frase que dice no me dejan tiempo ni para respirar o esa frase que dice estoy tan ocupada que no tengo tiempo ni de respirar. Toda persona debe tener amor propio. Toda persona debe tener amor propio. Debe procurarse tiempo para sí mismo, para sí misma, para relajarse, para meditar, para respirar y para quererse un poquito. Bueno, pues ya solamente decirte que si te ha gustado este vídeo compártelo con otras personas para ayudarlas a tener más salud y más calidad de vida. Gracias.